Miren, nosotros le hemos dado seguimiento desde hace un buen tiempo a los precios de los artículos de primera necesidad. Ponme la factura ahí, ponme la factura que nos presenta nuestro amigo periodista Aneudi en torno a cómo está el jengibre. Un chinde de jengibre, doscientos sesenta y siete con setenta y cinco. Wow. Miren ahí la factura, miren ahí la factura y miren el chinde de jengibre, acércale un chinde más, acércale un chinde más, es jengibre, es jengibre, míralo ahí, vean. Y no está ni tan bonito el jengibre. Miren, 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 entonces ahora acércale un chinde, acércale un chinde el precio, míralo ahí, vean. No nos lo estamos inventando, no nos lo estamos inventando, eso nos lo mandó nuestro amigo periodista Aneudi en torno a la situación de cómo está el jengibre. Sí, eso no es tan complicado, doña Nina de Pro Consumidor, usted además tiene que salir.